plantearle a la sociedad la inconsistencia de lo que está enviando el Congreso y que entonces, si quieren hacer esto, que dejen en claro cómo lo quieren financiar. Porque yo les digo, este incremento de 62 puntos del PBI de deuda, es decir, 370 mil millones de dólares, que es lo que está verdaderamente costando esta medida, esto se paga con pobreza, esto se paga con menos crecimiento, y sabe que, como la deuda son impuestos futuros, usted está destruyendo la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y las futuras generaciones, estamos hipotecando el futuro, porque además, cada vez que la economía empieza a dar una muestra de recomposición, automáticamente se le disparan las cuentas fiscales y usted no queda atrapado en un nivel de presión tributaria que es imposible crecer. Entonces, el daño que se está causando con esto es no menor, es decir, los irresponsables que han votado esto, le han costado al país 370 mil millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza y en la indigencia a los jóvenes y a nuestras futuras generaciones. Es un atentado directamente contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros. Si tengamos cuenta esto, es la ruina del país. ¿Y cómo se cumple? Porque yo insisto con lo mismo, si la oposición insiste con el proyecto de ley, con los dos tercios, el veto queda anulado y el gobierno va a tener enfrente una ley que tiene que cumplir. ¿Y cómo se cumple? Bueno, entonces, que digan cómo se va a financiar. Que deberían haberlo hecho por la ley de financiamiento público. En el proyecto de ley debería haber estado el método de financiamiento. Exactamente. Que igual le cuento, en general, cuando hacen eso, suelen subestimar lo que cuesta la medida y suelen sobreestimar la generación de ingresos. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Veto del presidente hacia una ley que fue aprobada en el Congreso Nacional. Bueno, Jiménez, aparte se había especulado mucho, ¿no? Durante las últimas horas. Veto parcial, veto completo, veto completo. Veto completo, así lo comunicó la oficina del presidente ayer a la noche a través de la red social Twitter. Y hoy a la mañana lo gratificó el propio presidente Javier Milei. ¿Por qué es importante esto? Porque las dos cámaras, diputados y senadores, votaron esta nueva fórmula jubilatoria con dos tercios. Esto es una mayoría calificada. ¿Qué hace? ¿Por qué es importante? Porque en caso de que ahora, como lo dijo el presidente, lo vete de manera completa, vuelve al Congreso, a la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de Origen, y luego a la Cámara de Senadores, que es la Cámara Revisora. Y si se repite esta mayoría de los dos tercios, queda firme la ley, a pesar del veto del presidente. A ver, compartimos algunas de las declaraciones que hizo en el día de hoy también el propio presidente Milei respecto a una intencionalidad política de parte de los legisladores que en la Cámara Alta acompañaron justamente el proyecto de movilidad jubilatoria. Porque puntualmente la frase fue no tengo dudas de que quieren romper este gobierno, además de confirmar que el veto será completo. A ver, tenemos algunas placas ahí, lo tenemos. Mirá, a espaldas mía, el veto va a ser completo, es la primera de ellas. Eso fue la primera definición que dejó el presidente de la Nación. También aseguró, es gracioso, que el kirchnerismo se ocupe de los jubilados cuando terminó licuando las jubilaciones en un 30%. Jimé, ¿y entonces qué se puede esperar? Porque lo que agrega Milei es que es perjudicial para los argentinos y volvemos a la intencionalidad política. Pero quieren obligar a emitir, ¿no? Claro, allí está. Mira, ¿quieren romper este gobierno? Se pregunta Javier Milei. ¿Qué pasa con los bloques? Casi 24 horas después de lo que pasó. Bueno, es muy importante esto que decís porque la mayoría de los bloques votó a favor, no solo el peronismo, que es la mayoría de la oposición. Se sumaron los radicales y también se sumó el PRO. ¿Y por qué me interesa destacar esto? Porque Mauricio Macri dijo que apoya la decisión del presidente Milei de vetar esta ley que ya está votada. ¿Por qué es importante? Porque el PRO fue uno de los que los legisladores, o sea, diputados y senadores del PRO, votaron a favor. ¿Cómo se entiende eso? Porque los diputados del PRO pueden responder o a Patricia Bullrich, que hizo su jugada y está en el gobierno, o al expresidente Mauricio Macri. Que se reunió con Milei. Que se reunió con Milei el miércoles. Votación del DNU, de inteligencia. Si no responden a Patricia Bullrich y no responden a Mauricio Macri, ¿a quién responden? Mirá, te puedo dar un adelanto. Hace minutos nomás habló Luis Juez, senador por Córdoba, que dijo que va a gratificar su voto porque dice que los jubilados son el sector más perjudicados y que no pueden quedar en la miseria. Por lo tanto, dice, yo no puedo votar una cosa una vez y después votar otra. Jimé, sumamos a esto lo que acaba de trascender, que es un comunicado de Encuentro Federal, el bloque encabezado por Miguel Ángel Pichetto, que lleva este título. Vamos a insistir para que la movilidad jubilatoria sea ley y agrega, estamos comprometidos con la búsqueda del equilibrio fiscal, respondiendo a la declaración del propio Milei, que dijo que lo que se busca justamente es romper con ese equilibrio. Allí sigue, mirá. ¿Qué opción tiene, mientras lo seguimos viendo, el Congreso tomó una decisión sobre las jubilaciones, bueno, es extenso. ¿Qué opción tiene el Gobierno a partir de este momento si se ratifica en el Congreso, teniendo la potestad de los dos tercios? Bueno, mirá, esa pregunta la respondió el propio Milei hoy a la mañana en una entrevista en un canal colega, donde dice, hay dos opciones, tomar más deuda o subir impuestos. Esa fue la explicación que dio a partir de esta especulación que vos comentás que es muy posible que se vuelva a repetir esta mayoría de los dos tercios. Lo están diciendo los principales referentes. O sea, Unión por la Patria se descuenta que lo va a hacer. Si lo está diciendo Pichetto, que está diciendo parte del PRO, o sea, y el radicalismo se supone que también va a seguir por la misma línea, no creo que haya muchas diferencias. Bueno, veremos qué pasa, porque Mauricio Macri dio un mensaje muy claro al decir que él apoya el veto del presidente, después de la reunión que tuvieron el miércoles a la noche, antes de la votación de ayer jueves. Pero sabiendo que el tema iba a ser tratado el jueves en el recinto. Es decir, no solamente hablaron de la SIDE seguramente, porque era una semana muy intensa en el Congreso Nacional. Bueno, es que esta es la segunda derrota del Gobierno Nacional en el Congreso. Primero, como decís vos, fueron los fondos, los 100 mil millones de pesos que el Gobierno Nacional quiere destinar a la SIDE y que ya por lo menos tiene media sanción de diputados en contra. Y ahora la sanción del Senado ya completa la ley, porque tiene diputados y senadores por los jubilados. Claro, bueno, será seguramente un comienzo de semana intenso, el que viene y también durante este fin de semana. Estás pensando, ¿no? Se enfrentan tanto el Gobierno como la oposición a una suerte de callejón, no te digo sin salida, pero con una bifurcación difícil de poder encontrar, ¿no? Porque de esta manera, de alguna manera, vetando algo que es un beneficio para los jubilados, el Gobierno se pone en una situación antipática. Pero por otro lado también pone a toda la oposición en una situación muy antipática con el resto de los argentinos diciendo que para cumplir con esto hay que volver a emitir, hay que volver a tomar deuda, hay que subir impuestos. Mismo argumento de Macri, ¿no? En el día de hoy, el posteo de Macri hace justamente referencia a todo eso. Sí, así es. Por lo pronto, el nombre de Mauricio Macri volvió a estar sobre la mesa, aunque no se han puesto de acuerdo en todas las cuestiones. De hecho, con respecto a los fondos de la SIDE, no hubo acuerdo. El presidente Javier Milei lo dijo muy expresamente, dijo, no me satisfizo las explicaciones que me dio Macri con respecto a la votación de la SIDE. Muchas gracias, Jimé. De nada.